Propondrá la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción un banco de proyectos a largo plazo a las nuevas administraciones. Fátima Aguilar nos tiene los detalles. Después de haber escuchado a las candidaturas a diputaciones y alcaldías, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción buscará que quienes resulten electos creen un banco de proyectos de inversión y un organismo de planeación de obras a largo plazo. Su presidente, Carlos del Río Madrigal, aseveró que las propuestas de los candidatos las englobaron en cinco metas que pretenden comenzar a gestionar a partir del próximo 7 de junio. La principal es este banco y este organismo para evitar que obras de infraestructura queden inconclusas, sea una decisión discrecional o se detenga la inversión cada que se renueva una administración. Donde todos estos proyectos como los de captación de agua, como los de drenajes profundos, como los de nuevos acueductos, todos pueden ser válidos. El tema es, de acuerdo a las capacidades de inversión, cuándo y cómo se hace cada uno de ellos. Y para esto un organismo de planeación de largo plazo es la solución. Porque ahí, en un banco de proyectos, se pueden subir y exhibir todos estos proyectos y queden blindados. Y en un organismo de planeación de largo plazo se decidirá por el interés del Estado y de la sociedad de Jalisco en qué orden se va a ejecutar cada uno de estos proyectos y se evitará que se estén dejando a la siguiente administración. Presupuestos de inversión pública municipal, recuperar los recursos federales para inversión pública, generar condiciones para el desarrollo de vivienda digna, así como mejoras en reglamentos, leyes y trámites, serán otros puntos que se contempla pedir a las siguientes administraciones. Detalló que recibieron a 11 diputados federales, 5 locales y 15 a presidentes municipales de todas las expresiones políticas, quienes hicieron una serie de compromisos a los que darán seguimiento una vez que lleguen a gobernar. Mira, hoy vinieron, nos plantearon estos, más que compromisos, propuestas, y nuestro trabajo, como lo comentaba al cierre, es estar pendientes y trabajar de manera conjunta. Nuestro trabajo no va a ser sólo exigir que se cumplan, sino coadyuvar con ellos. Esperemos que cuando lleguen a gobernar tengan la apertura para recibir y escuchar y dejarse apoyar por la sociedad organizada para que estas propuestas precisamente puedan ser realizables. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.